Hola queridos amigos, en este vídeo que es continuación de uno anterior, seguiremos con el análisis del desastre naval de Santiago de Cuba en 1898, del cual como ya se habrán percatado en el vídeo anterior, considero el principal responsable al almirante Don Pascual Cervera. Yo soy Pedro Enrique Puyals y este es el Tesoro del Presidente. En la mente y en la voluntad de Cervera, solo había un pensamiento y un solo deseo, permanecer encerrado en la bahía, hundirle sus buques dentro de la misma y rendirse cuando capitulara a la plaza. Este pensamiento de volar los barcos y sin combatir, estaba en contra del código y de las ordenanzas de la armada. Por eso es sorprendente que el Consejo de Guerra Posterior lo absolviese. Esta idea de auto-hundirle los buques dentro de la bahía es cuestionable porque hubiese sido más fáciles de rescatar por los americanos. Por ejemplo, el buque Reina Mercedes, hundido en el canal de la bahía, fue reflotado y sirvió en la EUS Navy hasta los años 1950. Otro buque reflotado fue el cañonero Sandoval, sabordado en la bahía de Guantánamo y después recuperado por los americanos. De ahí su desatención, por no decir desobediencia, a las constantes instancias para que abandonase Santiago y se dirigiese a La Habana, mucho mejor protegida que Santiago, que le hicieron el gobierno de la península y el capitán general Ramón Blanco desde La Habana. Cervera alegaba que sus dotaciones desembarcadas eran esenciales en la defensa de la ciudad. Cervera invierte la perspectiva. No era importante en realidad salvar la ciudad de Santiago, no era la prioridad, y su pérdida era asumible. La que sí era esencial para el resultado de la guerra era la escuadra. Su pérdida sería demoledora desde el punto de vista material e irrecuperable desde el punto de vista moral. Significaría la derrota en la guerra, tal y como sucedió. Cervera gozaba de cierta independencia, aún estando en Cuba. Solo el 24 de junio es que oficialmente se le subordina al capitán general Blanco, que continúa instándolo a dirigirse a La Habana, pero aún así no le ordena directamente y confía en su criterio para elegir la oportunidad adecuada para hacerlo. Solo el 2 de julio, después de la pérdida de la batalla de San Juan y a punto de caer la ciudad y las baterías costeras, es que Blanco le ordena tajantemente la salida. La historia, posteriormente, ha pretendido desviar toda la responsabilidad del desastre de Santiago hacia este general que estaba en La Habana a muchas millas de distancia. Cervera pudo efectuar la salida en la noche del 2 al 3. Ya las tripulaciones habían embarcado durante el día 2 y podían descansar durante la tarde, pero prefirió hacerlo en la mañana del día 3, con un sol radiante y un mar en calma, convirtiendo a sus barcos en un blanco perfecto. Por esto creo que es cuestionable su justificación de que lo que pretendía era salvar las tripulaciones, porque de esta forma sus barcos recibirían mucho más castigo del enemigo que si hubieran intentado salir por la noche. Ahora expondré algunos argumentos en apoyo de esta idea de la salida nocturna. Por ejemplo, analizaremos un poco el desempeño de los barcos americanos. Ya no hablaremos de la puntería, tema muy tratado por otros historiadores. Por ejemplo, su desempeño distó mucho de ser el mejor en la batalla. El Indiana y el Iowa, con sus máquinas mal manejadas, apenas pudieron moverse de sus estaciones de bloqueo en el este en el transcurso de la batalla. Es por eso que fueron los que se enfrentaron a los destructores españoles que salieron en último lugar. El Texas, situado más al oeste, casi choca contra el crucero Brooklyn en una maniobra errática y quedó rezagado en la persecución del Colón. El crucero Brooklyn, buque insignia del almirante Schley, que era el único que estaba allí porque el Samson con el New York se encontraba en Siboney, en una entrevista con Shafter. Tenía la mitad de sus máquinas desacopladas, lo que mermaba mucho su velocidad. Para volver a acoplar estas máquinas necesitaba de una parada de no menor de 10 minutos, si todo salía bien, cosa que Schley no quiso hacer para no perder la oportunidad de perseguir a los barcos españoles. El único que dio la talla, persiguiendo al Colón y a los otros barcos, fue el acorazado Oregón. Su tripulación estaba perfectamente entrenada y su oficialidad también, durante el largo viaje que tuvo que realizar desde la costa del Pacífico de los Estados Unidos hasta el Teatro de Operaciones del Caribe. Un viaje larguísimo, de varios meses, doblando el cabo de los hornos. Esto demuestra que si los veloces cruceros españoles, con sus tripulaciones perfectamente familiarizadas con sus máquinas, hubiesen salido con la resolución de dispersarse en todas direcciones, los buques americanos difícilmente hubiesen podido dar casa a todos, y algunos o todos se hubiesen salvado y llegado a La Habana o a San Juan de Puerto Rico. Pero la orden no era esa, la orden era estrellarse contra la costa después de disparar algunos tiros. O sea, salir por la mañana fue un despropósito, lo mejor era haber salido por la noche. Se decía que igual se perdía el Colón porque chocaba con un arrecife en la salida, pero bueno, era preferible perder un barco y no perderlos todos, como pasó después. Los que abogaban por la salida nocturna eran dos de los principales jefes, Bustamante, que era el jefe de Estado Mayor de la Escuadra, y Villamil, que era el jefe de la Escuadra de Illa de Destructores, que curiosamente fueron los que murieron en la guerra. El orden en que se hizo esta salida también fue muy mal, se hizo muy mal. Los destructores, por ejemplo, se han opinado por muchos especialistas que, dadas sus características, debían salir en primer lugar. Eran buques muy veloces que podían acercarse rápidamente a la escuadra americana, o sea, sorprenderlos, y disparar sus torpedos, y que era confusión en el orden de combate americano. Además, eran unos buques que prácticamente no tenían ningún blindaje, eran muy frágiles, porque precisamente por su velocidad, tenían muy poca protección, y sus máquinas delicadas, pues, estaban muy expuestas. A la hora que salieron, al final de todos, ya los estaban esperando y los masacraron, no tuvieron ninguna oportunidad. Es mi opinión que los barcos ya salieron desde Santiago con la orden de combatir en lo mínimo para guardar la forma y estrellarse contra la costa. El primero fue el buque insignia, el Infanta María Teresa. Se dice que pretendía traer sobre sí todo el fuego americano, para darle oportunidad a los otros barcos de escapar, pero sin embargo fue el primero que se fue a la playa. Y fue el que menos daños sufrió, aparte de Cristóbal Colón, que es otro caso del Consejo de Guerra. De hecho, el Infanta Teresa fue el único que pudo ser rescatado por los americanos. El ingeniero Hobson lo reflotó. En la inspección de los pecios de la escuadra española, que realizó al otro día del combate, declaró que el Teresa sufrió incendios en la cubierta superior, que era de madera y ardió completa, pero sin embargo, por debajo de la cubierta blindada no presentaba ningún daño, solo estaba inundado porque las compuertas de los tubos lanzatorpedos estaban abiertas y penetró el agua. Cervera había mandado a inundar los polvorines por temor de que el incendio los hiciese estallar, pero de esta forma dejaba sin municiones al buque. Los americanos pudieron ponerlo a bote unos días después, y lo remolcaron primero hacia Guantánamo, donde le hicieron algunas reparaciones, y después lo remolcaron hacia sus astilleros de Norfolk. Pero cuando iban a la altura de Bahamas, una tormenta los sorprendió y se rompieron las amarras, y el barco fue a estrellarse contra unos arrecifes en Cat Island, allí en Bahamas, perdiéndose definitivamente. Nuestro amigo, el buzo Teo Rubio, tuvo la oportunidad de explorarlo recientemente. Quiero decir aquí que es el único pecio de los buques de la escuadra que no yace frente a la costa santiaguera, y Teodoro Rubio es el único buzo que ha logrado explorarlo todos. El Cristóbal Colón, el mejor buque de la escuadra, prácticamente sin combatir, sin recibir apenas cañonazos y disparar muy pocos también, fue a dar una playa arenosa donde su casco no sufrió ningún daño, y solo debemos que no fuera a dar a la Marina Americana y pasar a los Navy largo tiempo, a la impaciencia del almirante Samson, que decidió remolcarlo sin revisarlo primero, y a la cuestionable acción de su capitán Díaz Muriao, de abrir y utilizar los grifos del fondo después de haberse rendido, o sea, después de haber agregado el pabellón. El almirante Samson, que se había perdido la batalla, llegó al lugar donde estaba avalado el Colón, con su crucero New York, y impaciente, celoso de Slay, que se había llevado toda la gloria, ordenó remolcarlo y tirarlo de él para conducirlo triunfalmente hasta Santiago o Guantánamo. Y entonces el barco, lleno de agua como estaba, pues se desbalanceó y volcó sobre la misma playa, ya quedando siendo ya una pérdida irrecuperable. Según el testimonio de los oficiales americanos del Oregón, que recibieron a bordo a la oficialidad del Colón, estos ya tenían preparados sus baúles y sus equipajes para ser trasladados al cautiverio, aún antes de salir de Santiago de Cuba. A modo de conclusión, creo que Cervera pertenecía a esa clase de militares políticos que abundaban en la España de la época, por ejemplo Martínez Campos, que reclamó ser sustituido por Weyler cuando se vio incapaz de combatir la guerra con la guerra durante la insurrección independentista en Cuba. Cervera era de la creencia que España no debía empeñarse en defender sus derechos sobre Cuba ante otra nación fuerte como los Estados Unidos, que se aprestaban a quitársela. El gobierno, por su parte, creyó que Cuba debía ser defendida. Quizá enfadado por sentirse contradecido, se dedicó a sabotear la voluntad del gobierno, que era su superior jerárquico, y llevó su misión de la peor manera posible, para demostrar que había tenido razón desde un principio. Puso como pretexto que pretendía salvar las vidas de sus marinos, pero los sacó a plena luz del día cuando mejor blanco ofrecían a los cañones enemigos. A él, como militar, no le correspondía juzgar el destino de Cuba, sino cumplir las órdenes de sus superiores, y defender los intereses de su nación y salvaguardar los barcos que tenía bajo su mando, que no eran suyos, sino eran de España y del gobierno, y que estaban bajo su responsabilidad. Unos barcos que no eran buques viejos, ni anticuados, ni de madera, eran modernos cruceros muy bien armados, que fueron empleados de la peor manera posible. Por otro lado, no fue la derrota de Cervera lo que destruyó la moral del gobierno y del pueblo en España. Fue la forma en que sucedió. Fue el hecho de que no hubiese causado el menor daño al enemigo. Cuando se supo que la escuadra española había sido destruida al completo, con centenares de bajas, sin que ningún buque americano, ni siquiera los barcos mercantes o los yates armados hubiesen sido hundidos, se sumió a la nación en un trauma y en un complejo de inferioridad tal, que se impuso la creencia de que era inútil toda resistencia ante una nación que poseía buques insumergibles y marineros inmortales. Por eso se firmó una rendición deshonrosa de forma inmediata en la que España renunció a Cuba, Filipinas, Puerto Rico, dejando en la estacada a miles de sus antiguos súbditos en esas regiones. Si se hubiera resistido más, si Cervera hubiese llegado a La Habana a reforzar allí a la guarnición y a las fortalezas de la capital, o hubiese hundido un par de barcos americanos al menos, la situación a la hora de la firma del Tratado de París hubiera sido menos triste y patética de lo que fue, obligado a nuestros plenipotenciarios a suscribir lo que les impusieron los vencedores. Esa mala fama que cogimos los españoles en esa batalla de Santiago de Cuba, donde fue una paliza lo que nos dieron, nos ha acompañado desde entonces. En otros países, como en la misma Cuba, se percibe a España como unos perdedores. O sea que una historia muy larga, llena de victorias militares y de brillo y de un imperio que duró cientos de años, pues se vio empañada allí, precisamente en las aguas de Santiago de Cuba. Aún hoy en día aquí percibo algunos de estos militares partidarios de rendiciones preventivas, como algunos que he escuchado en entrevistas a propósito de la guerra de Ucrania. Se verá que perdió la batalla de Santiago, ha sido elevado a la categoría de héroe, mientras que otros marinos que combatieron o hicieron un mejor papel en esta guerra han sido relegados al olvido y nadie los conoce. En próximos vídeos de este canal, pues trataremos de ir rememorando algunas de estas batallas que sucedieron durante la guerra hispanoamericana. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Yo sé que generará controversia, por favor, dejarlo en los comentarios. Dejarme también un like, esto me sirve de estímulo para crear otros nuevos vídeos. Y, como siempre, hasta pronto.